Cracks, las Chivas otra vez se metieron en polémica por cosas extracancha. Resulta que en el club se anunciaron despidos en el área de seguridad y de inmediato las versiones decían que esto fue porque Alexis Vega, con ayuda de estos elementos, habría roto algunas reglas de la concentración rojiblanca en Mazatlán. Esos fueron los primeros datos que se comenzaron a dar en la prensa, por lo que tuvo que salir el club a desmentir esto con un comunicado. Chivas aclaró que de momento no tienen reporte alguno de que algún jugador hubiera cometido alguna indisciplina y los despidos simplemente fueron parte de un reajuste de personal. Obviamente van a investigar si se rompió la concentración o no, pero de momento está descartado. Cracks, si quieren estar siempre muy bien informados de lo mejor de la Liga MX y de los mexicanos en el extranjero, suscríbanse a este canal. Y mientras tanto, del otro lado, en el América, ¿quién creen que aplaudió el trabajo de Santiago Solari? Miguel Herrera, quien habló así de su ex equipo y su nuevo entrenador en su canal de YouTube. Está amalgamando a su equipo. Hoy tiene una sola derrota, en realidad, porque la segunda derrota que sufrieron fue en la mesa de un partido que habían ganado muy bien, que había sido muy convincente el equipo. Había sacado un gran resultado, le quitaron los puntos en la mesa y fue algo que obviamente no nos gustó a nadie. Pero este equipo está jugando muy bien. Solari ha encontrado manejar bien al equipo. André Pierre Gignac cambió la historia de los Tigres dentro de la cancha, pero para el francés esto no será suficiente, pues una vez que se retire, buscará darle gloria a los incomparables también como directivo. No quiero terminar en la banca, no quiero terminar sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan, yo voy a estar listo. Como siempre, y después de mi carrera de futbolista, pues voy a aprender y quiero aprender si me dejan la oportunidad de ser directivo o algo en el club, porque es algo que no se puede explicar, no lo puedo explicar, es algo que ya no me quiero ir. Cracks, se dio otra lista más de la selección y una vez más no aparece Chicharito. Es claro que el momento del delantero del Galaxy no es el mejor, pues no tuvo una buena temporada. Pero de acuerdo a Rubén Rodríguez de Fox Sports, la ausencia del máximo anotador del tri va más allá. Chicharito no es tomado en cuenta por temas fuera de la cancha, como la fiesta en la última vez que fue convocado o los temas de actitud que pues ya conocemos. ¿Qué debe hacer para volver? Un gran rendimiento con el Galaxy, pero no solo eso, sino mejorar su actitud fuera de la cancha, pues al Tata no le bastará solamente con goles. ¿Ustedes creen que volvamos a ver a Javier Hernández con la selección? Es un sueño poder representar a México e ir a unos Juegos Olímpicos. Nos motiva la generación que ganó el otro, el poder hacer una misma historia como ellos, dijo Roberto Alvarado previo al debut en el Pro Olímpico. El equipo tiene claro que debemos dar lo máximo, salir con un nivel muy alto y una buena intensidad. No hay que menospreciar a nadie, dijo Jaime Lozano, entrenador de la Sub-23. Todos me lo han puesto muy fácil, ver a Guillermo Ochoa que trabaja con esa humildad te facilita todo. Dijo Álvaro Fidalgo sobre su adaptación a la América. Podría ser en el clásico tapatío cuando Julio Furch debute con el Atlas luego de ser operado antes del inicio del torneo. Globo Esporte en Brasil asegura que William Da Silva dejaría al Toluca para fichar por el Sao Paulo. Y bueno cracks, ya llegamos a la parte final del video y como pudieron ver en cracks, pues el Atlético de Madrid otra vez se quedó en la orilla, otra vez la verdad es que fracasó en la Champions y Héctor Herrera no hubo minutos, estuvo en la convocatoria, pero obviamente se quedó en la banca. La situación de Herrera se complica un poquito porque el Atlético ya no tiene ni Copa del Rey y obviamente ya no tiene Champions, entonces habrá menos rotación en busca del título de liga y parece que Héctor Herrera va a jugar cada vez menos minutos. Esperemos que no, pero eso pinta en el panorama del mexicano. Y bueno, durante toda la semana hemos venido hablando todavía del clásico nacional, de los goles de Henry Martín, de sus festejos y demás. Bueno, pues el homenajeado Cuauhtémoc Blanco con estos festejos de Henry Martín habló de lo que sintió al ver a Martín festejando así y de la victoria de las águilas. Yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos porque luego te cae en la boquita, entonces hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad. Pero la verdad que me voy muy feliz, muy contento porque la parte de la América ganó 3-0 y por esos festejos que me hace recordar muchísimos goles que metí en el Club América. Ahora sí, cracks, llegó el momento de despedirnos, así que hasta aquí llegamos en este video. Ya se la saben, dejen su like, compártanlo y también suscríbanse a todos los canales de la familia de cracks. Síganos en todas nuestras redes sociales, lo cual es muy, pero muy importante. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!